Bueno, mirá, sí, una experiencia rica desde todo punto de vista, de lo musical, de lo social, de lo cultural, de todo punto de vista. Gracias, gracias que pudimos hacer este viaje. Siempre hay que destacar que los hacedores de estos viajes, de estas actuaciones, tanto acá como en el exterior, como se nos dio esta oportunidad, son los coros de base. Es decir, nosotros salimos y pertenecemos a los coros de base, o sea, el coro de la localidad, como todos los otros compañeros de la Coroía del Viento. Sin ello no hubiese sido posible esto. Sí, después hubo todo un año intenso de estudio, pues nos preparamos un año antes de ir, llevamos todo nuestro folclore, más la misa criolla, que cantamos en muchos lugares en Europa, y bueno, realmente es una oportunidad única que se nos dio en la vida, y bueno, estoy agradecido que me haya tocado, ¿no?, que nos haya tocado a nosotros. Marcelo, llevaste a Europa algo que te gusta tanto, que es nuestro folclore, y nada menos que interpretarlo. ¿Qué te trae desde allí? Mira, sobre todo ver, sentir de dónde son nuestras raíces. Porque nosotros estuvimos cantando en España una semana, de los cuales también tenemos, descendemos de ellos. En Francia estuvimos también, y en Italia, sobre todo en Italia, donde cantamos en lugares emblemáticos. Como te puedo nombrar uno que se me viene a la memoria, es la iglesia de San Pablo, que está ahí al lado del Vaticano. Y bueno, realmente es una sensación que no se puede contar realmente, hay que vivirla para sentir estar cantando lo nuestro en un lugar tan lejano, ¿no? ¿Qué viene ahora? No, ahora nosotros, hay algunos proyectos con la Coralía del Viento que todavía están en danza, no hay nada confirmado, y nosotros seguir en nuestro coro de base, que es la esencia nuestra, ¿no? Tenemos que apoyar a nuestros coros, traer nuestra experiencia, nuestra enseñanza. Allí estuvimos con coros franceses, estuvimos con un coro de Taiwán, estuvimos con un coro de Cataluña, uno de Madrito, cantando juntos, con diferentes idiomas, y con un profesor, director de Venezuela, que está viviendo en este momento en Estados Unidos. Es decir, un tipo, un capo de la música y de la dirección de coros, que con él aprendimos un montón. Y bueno, toda esa enseñanza y toda esa experiencia, la idea es volcarla a nuestros coros locales.